La portavoz del Gobierno en Funciones, Isabel Celá, ha defendido este viernes en el Consejo de Ministros que el Gobierno ha cumplido la crisis del Open Arms, que ha finalizado con la llegada del buque de la Armada Española Audaz con los 15 migrantes que se ha comprometido a acoger España. En él han venido los 15 migrantes de distintas nacionalidades que fueron recogidos en el barco Open Arms. El Gobierno ha cumplido. Celá ha asegurado que el documento que presentará el martes el PSOE con 300 propuestas para desbloquear la investidura es una iniciativa pensada para cuatro años e incluirá buena parte de las ideas de Podemos que presentó el pasado 20 de agosto y está abierta a modificaciones. Son medidas que se basan, como les digo, en todos esos documentos que ya he mencionado y busca el acuerdo, es un documento abierto, es un documento de debate. Además, no ha confirmado la devolución a Marrocos este viernes de ocho migrantes que se encuentran encaramados a la valla de Ceuta porque, según ha señalado, desconoce lo sucedido. Aún así, ha declarado que se atreve a pensar que no ha sido así.